Hi kids, hello, what's up dear? Good afternoon para todos los chicos del turno tarde, good morning para los niños del turno mañana que recién se levantan. Choose the day, elijan el día correcto. Monday, Tuesday, Wednesday, you choose, ustedes eligen. En la actividad del día de hoy van a enumerar la descripción de los monstruos según en el orden que escuchan. Monster number one has got two heads, two legs, four eyes and two mouth. Monster number two has got two eyes, two ears, two hands, two legs and one teeth. Monster number three has got two eyes, four teeth, four arms and two legs. Monster number four has got one tongue, one mouth, four eyes, two legs and it hasn't got arms. You can paint the monsters as you want. Pueden pintar los monstruos del color que ustedes quieran. And remember, recuerden lo siguiente, en las descripciones van a escuchar las palabras has got, que recuerden significa tener, y hasn't got también aparece y significa no tener. Ténganlo en cuenta.